La cartelera se pone al rojo vivo de cara a los Oscar, ya que muchas cintas aprovechan la inercia de las nominaciones para estrenarse antes de la fiesta de la Academia de Cine estadounidense. Este es el caso de La Gran Apuesta, el film de Adam McKay sobre la crisis financiera en Estados Unidos, que estará acompañado de la juventud, lo último de Paolo Sorrentino, por Alvin y sus compañeros de viaje en una nueva aventura animada, o Mía Madre, el regreso de Nani Moretti a su cine más personal. Después del destacable documental Inside Job o la no despreciable Margin Call, ahora McKay con esta cinta intenta acercar la crisis al gran público, y lo hace con un reparto de lujo que encabezan Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell y Brad Pitt. Con cinco nominaciones, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Director, se adentra con humor y buen impulso en los entresijos de la crisis del 2008. Sin duda es una de las cintas del año. Hablamos de La Gran Triunfadora de los Premios del Cine Europeo, una película que firma a Sorrentino después de la aclamada La Gran Belleza que triunfó en los Oscars. Dos pesos pesados, Michael Caine y Harvey Keitel reflexionan sobre pasado y futuro en un hotel de los Alpes, todo envuelto por la armonía narrativa del director italiano. Nani Moretti se desnuda en una película inspirada en el fallecimiento de su madre que sucedió cuando el italiano estaba inmerso en el proceso de montaje de Ave Muspapan. De esta manera el director regresa a su cine más personal. No podía faltar en la cartelera una distopía, en esta ocasión basada en las novelas de Rick Jancy, que aspira a convertirse en una nueva saga de éxito para adolescentes. Cuatro ataques alienígenas han diezmado la población mundial, que se prepara para el quinto asalto. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada de la faz de la Tierra. La animación tiene su hueco con la cuarta entrega de la franquicia familiar, protagonizada por las tres ardillas más famosas del celuloide, Alvin, Simon y Theodore. Sus vidas están a punto de dar un vuelco cuando su amigo Dave se echa novia, por lo que emprende en un viaje de tres días a Nueva York para impedir que se declare. A falta de documental cerramos con cine independiente Made in USA, con una cinta que se centra en la historia de la entrevista de cinco días entre el reportero de la revista Rolling Stone, David Lipsky y el aclamado novelista David Foster Wallace, que tuvo lugar justo después de la publicación de la revolucionaria obra La broma infinita. Soy yo hablándole a la grabadora, estoy fumando, acabo de decir que no fumaría y estoy fumando, solo es tú y yo grabadora.